Más de un millar de trabajadores de Nisa se manifestaron este martes por la noche en Barcelona contra el cierre de las tres plantas del constructor japonés en Cataluña. Unas plantas en las que trabajan 3.000 personas, pero que generan de forma indirecta 25.000 puestos de trabajo. Nisan insiste en que la clausura es inevitable. Que sabemos que es difícil revocar la situación, cada día mucho más complicado, pero no vamos a perder la esperanza. Nos van a seguir viendo todo el tiempo que haga falta para demostrarles lo que he dicho, que estamos vivos. Que al final puede que perdamos los empleos, puede que nos podamos recolocar todos, pero que no nos van a quitar nuestra dignidad. Los manifestantes portaron tres féretros con los nombres de directivos del constructor automovilístico y muñecos en su interior, a los que prendieron fuego al final de la marcha.